Oh, tiene Helping Hand. Uh-oh. Oh, no. No contempla el Helping Hand. Eso es terriblemente malo, porque ahorita sí le borran la vida al Moltres. No creo que lo viva. Es live for Hentai. Oh, lo vi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Bienvenidos a otro episodio más del canal. El día de hoy les traigo algunos de los mejores combatitos que tuvimos en el stream de noche jugando Spike Motobulls, los torneos de todos los miércoles que organizamos. Bueno, pues algunos nos hablan en el streamcito. Todos los miércoles jugamos torneitos Spike Motobulls, formato inventado por la comunidad para la comunidad en lo que ya es el cierre de Spy y Escudo. Básicamente consiste en Series 10 sin Restricted o Series 9 sin Dynamax, como ustedes lo quieran ver. En esencia es lo mismo. Entonces eso, pues es un formato que ya lleva más o menos un poquito más de un mes, un mes y medio, dos meses, tal vez. Y pues nada, como digo, es más que todo para desintoxicarnos el botoncito del Dynamax, pero también jugar un poco y mantenerlos activos en lo que respecta a posición de tablero y que no. Entonces nada, les dejaré algunos de los mejores combatitos que tuvimos en el streamcito el día de ayer. Estén atentos a la comunidad aquí en YouTube, pues estaré publicando el siguiente de esos torneos. Probablemente entre los siguientes días entonces. Estaremos con eso, así que nada, espero disfrutar de los combates. En esta ocasión tenemos a Sylveon y a Moltres, que fueron dos pokés así que cayeron en el equipo. La verdad es que fue bastante improvisado el equipo. Oh, cierto, también tiene a Suicune. Fue bastante improvisado porque no tenía algo preparado. Simplemente revisé mis cajas y dije, bueno, vamos a probar qué pasa si pongo estos pokés. Ahí salió algo, ahí salió algo. Entonces nada, les dejo los combatitos, espero los disfruten. Nos estamos viendo el día de mañana con Ranked Series 13 y con un streamcito que no sé qué vamos a hacer, pero algo será. Así que espero que tengan una linda mañana, tarde o noche, pendiente de no me saluden. Un fuerte abrazo con todos como siempre. Se los quiere y ahí nos estamos viendo después. Me dirán qué tal les parece en los combates. Nos vemos. Bye. No comen más de cuatro panes en un día, mi pana. ¿Ves? El tocayo. El tocayo con casi el mismo equipo. El tocayo sí les sabe. Muy bien. Muy bien. Usa ser los clásicos de naranja y enjum. Olí. Ya me dio bastante curiosidad. Ya vemos en rato cómo son el pan de muertos. No más. Coman más de cuatro panes un día. Está bien, picho. Anotado. A ver. ¿Qué haces aquí? No contemplé un posible mirror, macho. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lleva a mirar un pan delicioso. Sí. Qué grande, Lleva. ¿Sabes? Hornear. Qué genial, ¿eh? Calera y sin nuevas vacaciones el viernes. La mala es que vuelva el 15 de noviembre. O sea, no tanto tiempo para Scarlet y Violet. Diablos. Yo todavía lo tengo que comprar. Adivinen quién es el baguino que se le ha pasado dando Scarlet y Violet en torneos y demás. Como premio. Y todavía no compra su propia versión. Penguin cositas. Vale. Entonces, no sé. Creo que tengo que comprometerme igualmente al Entei y a Mongoose otra vez. Swipo no es bastante raro aquí. O sea, le pone frente al Entei. Pero no hace mayor cosa el resto del match. Chango en todo caso, si viene. Pero estoy entre Sylvian o Moldres. Y creo que podría estar tirando más a Moldres. Y para ahí nos vamos. Perrito de Aguas. Gracias por el follow. ¿Cómo estás? ¿Dónde nos saludan? Sí, o sea, loco. Imagínate. A ese punto llego por la bandita. Estarando Scarlet y Violet en dos circuitos diferentes. Como premio. Y comer bola y no tener mi propia versión. Es que de verdad. A veces ni yo mismo me entiendo, bro. Un talento. Un talento. De verdad. O sea, las mismas. Los gastos no me han permitido comprar nada. Y tengo todavía pendientes Splatoon. Tengo pendiente Bayonetta 3 que ya sale creo que este viernes. Y es como, claro, por supuesto. Definitivamente voy a comprar todos esos juegos que quiero. Claro que sí. Pero bueno. Al menos tengo a League of Legends. League of Legends me hace feliz y es gratis. Solo me cuesta mi alma. Poco a poco. Pero estamos bien. Es decir que la tienda de un llevero le regalas en mi condición. Muy bien. Bayonetta 3 ya salió. Oh, ¿en serio ya salió? No, pues. XD. ¿Salió el 23? No, XD Supremo. Pues mira nomás. Nada. A comer bola nomás. Este. Será a League of Legends. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? Lo que no alcanzas el dinero es momento de los riñones sanos. Es cierto. Tengo un riñón bastante. Tira el tantrum a lente. Y ojalá. Eso es life, pero ¿verdad? Sí, es life, pero... Bueno, espero haberle al menos tirado el tantrum. Porque creo que se bubió mi última neurona y alcancé a tirar el secret fire en el tantrum. Ah, ok. No, sí, sí lo tiré bien. Muy bien. Un trade-off justo. Me parece sano. Me van a tirar a Skull, pero... Oh, tiro a Tailwind, de hecho. Ok, está bien. Mr. Penguino, dejes el LOL. Te prometo que te recuperarás esta adicción. Ay, no. Es que es LOLcito. Es LOLcito. O sea, honestamente soy bastante chill cuando juego LOL. Más lo digo por los memes que te consume el alma. Pero realmente soy bastante chill cuando juego LOL. Me entretiene mucho. No me canso de reír de League. A veces pasan cosas tan bobas en League. Te mueres de formas tan estúpidas. O matas al rival de forma tan estúpida. Que este... No sé. Simplemente te ríes de todas las desgracias que pasan. Muchas gracias, licenciado Sim por el follow. Qué buen nombre, by the way. ¿Cómo estás? De los saludos, crack. Alto nombre el que tienes. Creo que tirar a extreme speed es un desperdicio. Pero bueno, aquí vamos. Este... Pero no. O sea, sí soy bastante chill cuando juego League. Usualmente lo juego al final del día. Cuando ya es una partida. O sea, todo lo que me queda es una partida por el día nomás. Porque estoy tan cansado. Y solo quiero desestresarme un rato. Sí. Juego League para desestresarme. Es loquísimo, ¿verdad? Pero juego League para desestresarme. Y no sé. Cumple el cometido, la verdad. Es de locos, pero cumple el cometido. Este... Oh, tenía un scout lanzó. Que era un toque crítico. Pero en general lo paso bastante bien. Lo paso bastante bien. No me tilteo tampoco. Nunca me tilteo. Y bueno, eso ya es una facultad que viene a raíz de jugar poque competitivamente por tantos años. Soy tan acostumbrado a mantener la cabeza fría mientras juego que jugar lolcito no me tiltea. Independiente de qué tan bien o mal esté yendo una partida. Y no sé. Usualmente soy el que trata como que sacar esas ganas al equipo de no rendirse, de no echarse para atrás y como que conservar la calma. Entonces sí, me agrada bastante lolcito. Solamente los fines de semana. Si es que tengo la oportunidad. Ahí sí me fue unas 5 o 6 partidas al corrido. Unas 3 horitas básicamente. Pero por lo general es cuestión de una sola partida. Y a mí mire qué es lo que alcanza. Ok, eso bien que voy a forzar el U-turn. Perfecto. Pero sí, no me tilteo jugando lolcito. Me gusta mucho lolcito. Te quiero mucho lolcito. Armando Lins, gracias por el follow. Y Dag Flores también, gracias por los follows. ¿Cómo están cracks? Ok, no se quemó el relo. Se fue, ¿no? Quémate. Muy bien. Como debe ser. Perfectamente equilibrado. Yo quiero hacer eso. No tiltearme en Unite. Loco. Creo que si de verdad le pusiera asunto a Unite, me iría decente. Creo que me iría decente. Si es que realmente le pusiera asunto a Unite. Pero como Unite salió justo un tiempo. Después de que ya comenzara a jugar League. Nunca sentí esa misma conexión. Que con lolcito. Y fue como. Ya fue. Ya. Yo me quedo con mi lolcito nomás. OTP bolivoso hasta el final de los tiempos. Me irte tanto jugar con ese champ. ¿Cuál es su último mono? Pinta ser el oso. Porque si hubiese sido Rila. Yo creo que ya lo hubiese. No, de hecho olvídalo. No tiene razón para traer a Rila. El último Poké es Rila. Se queda un turno de Tailwind todavía. Me senta ahora a hacer el Tailwind. El Extreme Speed. Junto con el Setup de Peer. Que es lo que vamos a hacer. El Suicune toma el Knockout aquí. No creo. No, no creo. Vamos a meter Nassie Plutumas. A lo mejor va a salir Solar. Oye, si vi el tráiler de Solar. Es como una Nico. En League hay un personaje que también se puede convertir así. En apariencia. Como otros compañeros. Otros champs. Aliados. E incluso hasta otras cositas X por ahí. Y se llama Nico. Entonces cuando vi a Solar. Fue como. Ah, lol. Mira tú. Se viene Nico a Unite. Saludos desde México, amigo. Y dice. Soy del Norte de México licenciado. Sí. Ok. Más bandita de México. Let's go. He pensado hacer una nueva cuenta. Y linkearlo a mi cuenta. Microsoft Winpass. Para tener todos los champs. ¿En serio? ¿Puedes hacer eso? Qué increíble. Quiero decirle a mi hermano. A ver si me paso su cuenta de Microsoft Pass. Bueno, de Game Pass. Para tener a todos los champs en League. Porque hasta el momento los sigo desbloqueando a poco. Dice. Soy bastante chill jugando. Le gané ese PC traje. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, en todo caso. Creo que estamos en una posición decente. Con el N.P. Ahí. O sea, sigue marcado el estilo del chango. Aunque quedan dos turnos de terreno, ¿verdad? Sí, quedan dos turnos de terreno. No voy a tener que forzar el protect. Porque claro que sea aquella grassy glide. O incluso fake out del moldres. Pero es que quiero consumirle los turnos de terreno. Quiero que cuando entre mi chango sea con el terreno puesto. Si no, no. Entonces voy a tener que tirar el tech solamente para eso. Por mucho que le vayan a tener de fake out ahorita al moldres. Oh, pero se fue detrás del ente ahí mismo. Ok. No, fire. Le reslash a más dos. God. Entonces knockout. Naturalmente. Y tailwind otra vez. Ok. Ok, ok, ok. Está bien. Ya, entonces. Hay priod, extreme speed en el Rilla. Hay fiery wrath pressure también. Y todavía hay un chango decentemente sano atrás. Así que creo que estamos ok. Ya es el último turno de terreno por igual. Ya es el último turno de terreno. Vamos a ver por el fiery wrath, extreme speed. Me recordó un meme. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Todo bien, Dranix. ¿Y tú? ¿Qué tal, crack? Recuerda un meme que está en la cárcel y le pregunta razón. Y se le deja en caso de Fuench si se diga. Oye. Oye. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí sé de cuál meme estás hablando. Y es perfecto porque es real. Es real. Si alguien te diga juego LOL para relajarme es como. Ana, ¿estás bien? ¿Quién te ha dañado tanto en esta vida? Pero no. Sí. Es perfecto. Muy, muy buena idea de meme, galera. Lo voy a pensar. Lo voy a hacer. Me encantaba trabajar con Blitz y los ganchos. Oye. Ahorita está activo. No sé si en la época en la que tú jugabas. Este. Existía un modo de juego llamado Urf. En el que básicamente no consumes mana. Casi no hay cooldowns en las habilidades. Entonces es un modo para joder. Para literal pasar el rato, tontear y hacer todo lo que tú quieras. Y es perfecto para lo que me dices. Porque una de las cosas que más hace la gente en ese modo. Es piquear Blitz y spamear los ganchos hasta el final de los días. Entonces sería perfecto para ti, loco. Es difícil ser persona chill cuando todos ya están a punto de romper los mandos, teclados, teléfonos, aventar la PC por la ventana. Excelente. Justamente es el vibe. Justamente es el vibe, Mareta. Viva México. Grande decimos, Mareta. Pero vengo en el norte, le dicen, el lote en vaso. En el centro decimos esquite. ¿Qué? ¿En serio? Sí, claro, los urbs complete cerra la joda. Oh, sí le sabes al urb. Ya, perfecto, perfecto. Ahorita está activo urb hasta que termine el mundial de lolcito. Que ya van en semis, by the way. A 131. Yo jugaba a la viborita en el Nokia. Mi amigo Pichu. Mi pana Pichu. Bueno, yo creo que ya gana el Moltres, ¿no? Worst case, ya gana el animalito este. A ver, el perrito tiene Skull, tiene Snarl, tiene Tailwind. No he visto un último movimiento, pero quiero creer que deberíamos estar seguros, ¿no? Puede que tenga Protect, pero... ¿Qué tan malo es si realmente es así? Sale Fierro nomás. Yo jugaba a la viborita en el Pichu Gamer, claro que sí. Oh, tiene Helping Hat. Uh-oh. Oh, no. No contemplarles Helping Hat. Eso es terriblemente malo, porque ahorita sí le borran la vida al Moltres. No creo que lo viva. ¿O sí? Es life for Hentai. Oh, lo vivió. Bro, vivió con la Sashie invisible. Let's go. Qué balanceado eso. A ver, eso es el más grande de las familias Pokémon perritos. Sí que sí. Sí que sí. Ya está. Bro, de verdad lo vivió con un HP. Let's go. GG, Tokayo. GG. Wow. Calculado. Todo equilibrado como debe estar. Exacto, exacto. Órale, Claferi. Bueno, Moltres es el diosito aquí. Bueno, a medias, porque si el Drapul se pone en modo sexo, que dé. Lo que sí es que el jitomate está a 15 pesos el kilo. Órale. Pero no, a mí me entretiene bastante, o sea, es curioso, es bastante XD, porque me gusta mucho hacer las compras del súper, pero no me gusta salir a hacer las compras. No sé si me hago entender. O sea, el proceso de salir de casa y llegar al súper no me gusta, porque generalmente hay mucho sol, hay tráfico, hay bastante alboroto, etcétera. Pero ya estando dentro del súper, me relajo bastante, porque me paso viendo todos los lugares del súper, qué cosas hay en promo, qué cosas no hay en promo, qué cosas me gustaría comprar. Y nada, casualmente le decía a una persona muy especial el otro día que yo soy un niño chiquito cuando entro a la sección del súper donde están las, ¿cómo se llaman? Los, ay, que se me va la palabra, los, 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 este, creo que debería haber traído a mongoose, bueno, no importa. Cuando veo los condimentos, este, las especias, etcétera, yo soy feliz, porque me gusta mucho cocinar la comida a mi propia forma, o sea, con mi propio toque, con mi propia sazón, podría decirse. Y ver tantas opciones, ven que justamente ahí está, ahí está el cordillero, ¿qué tal con estas género? Este, ver los condimentos, especias, etcétera. Estar en ese pasillo es como, wow, tantas cositas que quiero, tantas cositas que quiero. Entonces, no, yo soy un, yo soy un adulto de ya casi 30 años, pero dentro de un súper, especialmente en la sección de condimentos, yo soy un niño en una juguetería. Como le dudas a salir, pero cuando ya estás ahí, sabes que valió la pena, perfectamente entiendes, exacto, exacto. Como siempre, Maretta, damita de cultura, ella sí le sabe, ella sí le sabe a ese film. Pero es exactamente eso, es tipo, no quiero salir. Y ya cuando estás ahí, mira, qué bonito, qué bonito se ve ese, ese, este, esa macetita, la quiero llevar a mi casa. La van a desinstalar la vida al molde, es verdad. Excelente, Shaolac también le sabe, por supuesto, estrechando la mano de poeta a poeta, claro que sí, compañero cocinero. Se viene un collab de stream con Shaolac preparando poro galletas. ¿Cómo le dices, este, eh, Pokémon Scarlet no va a tener veces al principio? No, no, claro que sí, claro que sí, o sea, la cuestión es porque no tienes a los Pokés a la mano, ¿vale? Es porque no tienes a los Pokés a la mano, me imagino que hasta que uno ya los tenga ahí, los Eevee y todos los demás, ya debería estar bien. Pero... Ponle una semana o dos semanas. Aunque habrán personas que desde la primera semana ya de ley estarán subiendo contenido y que no. Y en la que el peligro de salir es de la billetera que delgada, te creo totalmente. Oye, es que 100 dólares se hacen nada en el supermercado, loco, de verdad. Uno sale simplemente a ver dos cosas al supermercado y terminas trayendo la mitad del mismo y es como, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Ok, le pegaron todo al slot del chango, perfecto. Moltres la hizo de película aquí. En dólares y en pesos mexicanos se te va el dinero en los supermercados, se lo juro, de verdad. Es que es de no creer, es de no creer. Hoy día mismo salí simplemente a ver tres cosas al supermercado. Salí a ver mascarillas. Salí a ver este... ¿Qué más? Algo de... Ah, ya, lavaplatos. Y salí a ver este... ¿Esto era lo que a mí me había dicho mi madrecita? Pero que era, no recuerdo realmente. Pero bueno, el punto es que salí a ver tres cosas. Que a lo mucho, a lo mucho no sumaban unos 20 dólares. Adivinen quién regresó con 70 dólares menos en su cuenta. Es que de verdad doy... ¿What? Ok, bueno, sur, drapul. Ok, está bien, está bien. Estaba escuchando que vos habló los fiendes. Cuando quieras me llamas para jugar juntos. No has dicho nada, mi bro. Yo feliz de la vida. Feliz de la vida. Mientras más panas hayan para jugar lolcito, mejor. Dejar los alimentos hasta el fondo del supermercado siempre resulta efectivo. Creo. Estaba haciendo un ícono para Raid Hosting y me di cuenta que involuntamente te dice referencia por ser un pingüino. Te lo paso por Instagram, vale, está bien. Suena genial. Y fui una vez para, según a comprar pimiento, pues salí con pimientos, helados, un pastel, cuadernos y lápices. Pero... No, le preguntaron a Laura Penguys en Guayaquil. Oye, el otro día fue super lol porque... Ya pues, yo entro al gimnasio, ¿no? De hecho, sí creo que lo subí a Instagram. Entro al gimnasio y ahí casual veo a un panita tirado, amarrado, embalsado contra el escritorio del gym y yo. ¿Es decoración o de verdad balasearon un pan aquí? Es que ya, ya no sabes hoy en día, loco. Ya, ya, ya no lo sabes. Pero no. Vi la careta y fue como, ok, está bien, está bien. En el peor de los casos, balasearon un pan en el gym y ahora el muchacho se convirtió en decoración. Se hizo parte del templo. Esa sería una muy buena forma de irse, ¿eh? Te conviertes, vas al gym y te conviertes en parte del gym. Corrección en otros países, sí te creo, tal cual. Es que de verdad, de verdad ya no se puede. Pero no. De hecho, el día viernes, en la noche, van a hacer un spooky event en el gym también a las ocho y media. Van a estar, este... Haciendo algún tipo de concurso de disfraces slash cosplay. En el cual, no sé, van a estar viendo... ¿Quién está entrenando con el disfraz slash cosplay más género? Así que voy a ir ese día en la noche. Voy a ir a la noche a entrenar ese día. Solo por la pura joda de ver qué cosas encuentro ahí ese día. Ese día en el gym puede que tengas con Ibis en defensa. Uf, 37.5%. Damn. Si es un rolcito bastante ahí, casi intermedio, ¿eh? Guayaquil tiene pinta de barrio feliz. Loco, es que tú te asomas a la ventana, estás... Cómo me gusta esta ciudad. ¡Pum! Escuchas balazos de fondo. Ahí está la sazón, ahí está todo. La sazón está en eso. Lindo, lindo Guayaquil. Pero fuera de joda, Guayaquil sí tiene lo suyo. Sí tiene lo suyo. Es una muy linda ciudad. Tiene lo suyo. Y tiene muy buena comida. En general, Ecuador, y creo que es algo que aplica para LATAM como tal, tenemos muy buena comida, gente. Tenemos muy buena comida. Comida de la cual estar orgullosos. Atrás está el chango, ¿verdad? Sí, está el chango. Voy a más dos. Sí, estoy a más dos. Entonces, se reslacha acá y por acá. Es tentador tirarle el YouTube, pero crees que no tengo razón para ir al jarrido, sí. Ahí va. No conoces el catapec, pero me imagino que así a Guayaquil. ¿Qué te pareció el perrito fantasma? Oye, está adorable, está adorable, loco. Y lo más así que te llega es que... No sé, o sea, tú ves ese perrito y tú piensas en alguna mascotita que hayas tenido algún punto en tu vida también. Y es como... Loco, en serio, espero que mi mascotita de la nada, un día random, aparezca simplemente con una velita en la cabecita y ya, y me diga hola otra vez. Loco, eso fue demasiado Phil, te llega, te llega realmente, ese perrito es hermoso. Lo necesito en mi vida, necesito un peluche de ese perrito. Necesito un peluche de ese perrito en mi vida. Qué bello, de verdad. Guayaquil me puede matar a balazos, pero la gastronomía me ata y con gusto esquivo balas por el cebollado y el verde en todas sus formas. Exacto, exacto mi buen Shao Black. Precisamente ese es el Phil con Guayaquil. Vale la pena. Vale la pena. Es la otra vez más canon que te sacan los perros con cuchillo. Oiga, yo te... De hecho, ahora que lo mencionas, el perrito de mi Jimbro, el otro día aprendió a coger el cuchillo con la boca. Él estaba casual en el negocio de él. Y el perrito, que es todo chiquito, de la nada, coge el cuchillo con el hocico y... Y este, ¿desde qué momento se volvió canon? ¿Sasian sí hizo canon, loco? Ya viene en la sangre, loco. Ya viene en la sangre. Hasta el perro te quiere... Te quiere preguntar la hora, loco. De verdad. Eso fue súper equisad cuando me lo contó. Me dijo, oye, divina. Muñeco. Se llama Muñeco el perrito de él. Muñeco aprendió a coger el cuchillo con el hocico. Bro. Platán momento. Guayaquil momento. ¿En serio? ¿Empezó a llover? Ah, por acá todavía no. Todavía por acá al menos no. Este, yo estoy al norte. Yo ando por Samanes. Todavía no hay nada por acá. No vi qué pasó, pero luego ver el mensaje fue como, ok, ya sé exactamente qué es lo que sucedió. Ok, entonces, Insin, gatito, pato, oso, chango y Lanto otra vez. ¿Cómo, cómo jugamos esto? O sea, aquí Suicune sí tiene bastante rodaje. Creo que doble perro lo hace bien realmente. Y doble perro creo que lo hace bien. Ambongus de pana y creo que gatito. No estoy seguro si moldres. Creo que con Entei Goose como poques de respaldo ya se saca. Aunque también hay pato. Bueno, no, al pato me le paro con Silvion Calmine dos veces y ya le hago out damage a su record. Sí, ahí sale Worst. Ahí va. Ahí va. Sí, la verdad es que bastante entretenido el un Rage Quit, bro. ¿Para qué es cierto que no sé si es bastante entretenido el un Rage Quit? A ver. Vale. Bueno, creo que siempre que jugamos Ladder Turm me topo a este muchacho Togles. Siempre. Al menos una vez. Creo que una vez hasta nos topamos dos veces. Pero siempre, siempre aparecemos. Siempre nos empareja la vida. Ya, entonces, Oso Insin. Para doble perro. Vale, doble perro para Oso Insin. Sale Goose. No creo tener necesidad de tirar Tailwind. O sí. No, no tengo necesidad de Tailwind. Creo que ya. Un Escalvago nomás acá hacia el Insin y ya. Necesito el daño en ese gato. Oye, que el Oso ni siquiera se vende por el Surging hacia el Hentai. Esos Togles. No, Togles es pana. Togles es pana. Siempre nos topamos con ese muchacho. No, acaba de pecar en el Suicun. La costumbre de tirarle fake out a las cositas. Pero no. El perrito gato chino legendario de agua no le come al fake out. Acaba de pecar, pobrecito Togles. No, ¿dónde te sentaste, Togles? Y sí le fue al Oso, así que se llevó premio triple con el Oso. Bueno, ahí va su Escalcito de pana. Qué gordo ese Insin, ¿eh? Qué gordo ese gato. Hay chango atrás. No creo que insista atrás del Goose. Entonces, creo que ahora sí más vale. Podría ser un turno de Tailwind. Aunque, esperen, déjenme ver una cosa. Es que ya les digo, estos monitos los agarré nomás donde estaban y ya. El 90, ok. Sí, sí, pasamos a todo lo que está atrás. Y entonces, ahorita sí podría ser siendo un turno de Tailwind más bien. Porque el Insin le va a tirar la silla a la Mongoose. O va a tirar Parish, el 1 de 2. Yo quisiera conservar esa prioridad de daño. Probablemente sí. Vamos a ver. Debería romper las supuestas. Lo malo de eso es que el gato queda en una posición un poco incómoda ahora. Sí, me temía que podría anticipar un cambio como tal. No creo que le haya pegado al gato, ¿verdad? Ok. ¿Se imaginan que le hubiera pegado al Cileon entrante? O sea, que no le hubiese importado pegarle a la Mongoose. Tipo, ¿sabes qué? No me importa nada. Pues me mato. Entonces hubiese sido súper XD. Ahí sí quedaba con la naricita de payaso nomás. A ver. ¿Qué se hace ahora? Porque el gatito Cileon está mal parado. Hay prioridad de fake out, surging hacia ese slot. Luego hay graphic light respectivamente. Supongo que es algo que podría aprovechar. Un doble switch creo que me arregla la vida aquí. Entonces. Ah, pero es que ya había intenciones de que él tirara el surging hacia el slot del end date. Perdón, del Suicune. Así de puro vago nomás creo que va a tocar tirarle a escaldaloso porque me da mucho recelo tirar al end date donde está el Suicune. Podría ser el doble switch. Pero él ya mostró intenciones de tirar el surging hacia ese slot. Creo que bien podría hacerlo otra vez. Si le tiran Glide al Rila creo que no hay tanto problema. Pato. Ok, el último es el Pato. Me faltó fe. Me faltó fe. Sí, ahora nomás es el doble switch. ¿Pero qué hizo el Rila? ¿Por qué no tiró Glide? ¿Hizo el knockoff? Oh, Woodhammer. Órale. Funk. Cuánto odio, ¿eh? A esto le tengo una pregunta. ¿Cuál consideras que ha sido su mayor satisfacción y mayor decepción de la octava generación con respecto a su desempeño competitivo? O sea, en cómo yo he jugado. Mayor satisfacción... Bueno, hablando de octava generación, más no de temporada como tal. Ya, entonces octava generación... Me atrevería a decir que mi mayor satisfacción fue... Ha sido. Que sí mantuve un nivel bastante consistente a través de toda la época de torneos online que hubieron. Bueno, no hubo un circuito como tal. Entonces, sí logré mantener un nivel constante en promedio de los, creo que, seis torneos que jugué, contando las Players Cup. En uno solo, creo que no hice Top Cut. Contando los Victory Road, Slash, Players Cup que he jugado. Que jugué en todo ese tiempo de pandemia y ahora último también. Creo que mayor satisfacción es que sí mantuve esa consistencia en todos ellos. Sin realmente estar tryhardeando y entrenando como normalmente suelo hacerlo. Cuando estoy activo dentro de temporada, dentro de season. ¿Estamos con Jera Veloz? Bueno, no importa. Porque sí, o sea, el Penguin de ahorita no es el Penguin que tryhardea y realmente... Este... Entren activamente para una temporada clasificatoria al Mundial. Porque no lo había. Lo más cercano a eso fue Chile. Y de hecho, ahí es donde viene mi decepción. Mi decepción sería justamente el Regional de Chile. No por el evento. El evento me encantó. Me gustó mucho y lo voy a seguir diciendo. A mí me gustó mucho el Regional de Chile. Pero mi mayor decepción cae en ello porque siento que pude haberlo hecho mejor. Pero algo no terminó de cliquear en mí. No sé realmente qué pudo haber sido. Pero algo no terminó de cliquear en mí en ese evento. Sentí que estaba preparado. Y honestamente, rumbo allá sí me sentí con la confianza como para ser top 8. Y... Nada, o sea, este... Creo que... Me faltó un poco más. Sentí que sí estaba haciendo las cosas bien. Que tenía muy buen potencial para ser top 8. Pero me faltó convicción en los momentos más importantes. Y eso se traduce únicamente a que me faltó entrenar más. No tuve la oportunidad de practicar tanto VO3 rumbo al Regional. Como normalmente lo suelo hacer antes de un evento grande. Este... Entonces todo se resumió bastante a Ladder. Y unos cuantitos juegos en VO3. Pero no lo suficiente como para tener los matchups estrictamente estudiados. Y creo que eso es lo que me... Este... Me vino a pasar factura estando por allá. Total... La decepción queda más que todo porque sí logré alcanzar un resultado bueno. O sea, quedé 3-2. Pudo ser peor. Quedé 3-2. Quedé infavorable. Quedé noveno. Quedé noveno. Es decir, por resistencia nada más me quedé. La resistencia... De hecho, fue justo con Pasqui. Pasqui quedó... Teníamos la misma resistencia, el mismo tiebreaker. Y se resumió al quedar octavo o noveno por el segundo tiebreaker. O sea, la resistencia de la resistencia. Y por esa resistencia, resistencia, me quedé fuera. No sumé puntos. Y no saqué el travel al Mundial de Londres. Y bueno, no hubo Mundial de Londres como tal por eso. Entonces, mi mayor decepción yo creo que queda ahí. Con un sabor bastante amargo porque a la cuenta fue una temporada de 3 años. Se extendió por la pandemia y todo, ¿no? Entonces, siento que mucho de lo que se había trabajado se fue por la borda ahí. Lo que se había trabajado antes de que se retomara todo el circuito, antes de que llegara la pandemia y todo. Y lo que fue una muy buena temporada, terminó en una temporada que quedó a un paso. O sea, un casi, casi. Pero no se terminó de concretar. Logré tener la clasificación al día 2 del Mundial, sí. Pero no hubo travel. Así que sin travel, pues lo mismo que nada. Entonces, yo creo que mi mayor decepción en cuanto a mi desempeño competitivo, hablando así como tal, radicaría justamente en el regio de Chilito. Y como digo, la culpa netamente cae en mí. O sea, no hay que darle vueltas. Si hubiese entrenado mucho más todavía de lo que lo hice, creo que no hubiese tenido ese problema. Y pudiese haber hecho con total convicción un run de 4-1, 5-0 incluso, si es que las cosas se dan lo suficientemente bien. Pero bueno, pasan que cosas. Así es. Entonces, a seguir intentándolo y a seguir haciendo las cosas mejor rumbo a Yoko Hama 2023. Solo queda por delante. Pero siempre reconociendo también los fallos de uno, que es lo que digo. Se lo pudo haber hecho mejor. Y sé que lo puedo hacer mejor. Sé que lo puedo hacer mejor. Entonces, nada. A ver, espera. Bueno, no, Silvian ya gana aquí. Ah, cierto, que ese no tiene... Este Among Us no tiene este... ¿Cómo se llama? No tiene Seed Bomb. Yo estoy acostumbrado al que tiene semillitas. Ah, bueno, ni modo. Vamos a ver qué dicen por acá. Are you too sure de YouTube de cómo le hacían one shot a Libertal? Me ha pasado muchas... Oye, es que de verdad. Yo haciendo malabares. Haciendo un posicionamiento impecable para que esa cosa quede a menos 3. Total. Ya estando a menos 3. Y su último turno de Dynamax del Secron. Y digo, bueno... Ah, ok. Me parece entendible Among Us. Es que no puedo, bro. Hablando de una desgracia de Hax y pasa otra en vivo. Se me congela la Among Us, hermano. Pero bueno, este... Ay, ¿qué estaba haciendo? Bueno, no, el oso está dormido. Creo que en el peor de los casos sí era un turno de un solo despertar. Bueno, ya se quedó el honguito ahí. Ni modo, ya. Ahí usted haga lo suyo Among Us. Pero nada. O sea, un posicionamiento impecable para que esa cosita... Este... Ok, ya canceló el combate. Bueno, ni modo. Moralmente ganó con la congelación el Goose. Ve. Otra vez el tocayo. El VO3. El tocayo. ¿Míster hizo mención al torneo del sábado? Sí, de hecho, la otra vez. El stream pasado sí lo hice. Y ahora lo voy a volver a hacer al final del stream también. Que de hecho, ya que lo mencionas, de una vez les dejo el comando ahí. Así que, Spooky. Ahí tienen el comando Spooky para el torneo de este sábado. Sin duda, clase de posicionamiento. Saludos, míster. ¿Qué tal, Toclas? ¿Cómo estás, crack? Buen juego. Entonces, otra vez vamos contra el tocayo. Otra vez nos vemos las caras con el tocayo en el VO3 no planeado aquí en el streamcito. El tocayo. Este torneo es medio tipo bicho. A ver si lo arreglo un poco. Está bien, ¿eh? Yo también tengo uno o dos bichitos ahí. No, sí, tengo dos bichitos en este torneo. Ya tengo ahí pensadas algunas cositas. Pero un torneo entretenido. Los invito a todos a que se unan nomás. Bueno, el Entei en sí es como que el problema principal de aquí. Si el Entei queda fuera de juego, la partida se pone mucho más sencilla realmente. Creo que podríamos ir algo como de esta manera en todo caso. Porque si él podría estar bien... No creo que vaya Entei Suiken otra vez. Podría estar yendo más bien algo tipo Entei Rila. Montrecito viene de cajón de ley. Y creo que Entei queda por atrás. Vamos a ver. Vamos a probar esa adaptación. Mr. P, soy el trainer del Marwak. ¿Cómo piensas que tiene el Call of the President no falló? Buen game. Perdón, es que lo que pasa es que justo sucedió en ese momento. Sucedió en ese preciso y específico momento. Entonces, nada. Buen juego, bro. Y disculpa que haya sido así. Entei Suikun. Dicho y hecho. Y Suikun. Un gato para este animalito. Para este par. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Quiero buscar el Traor de... Lo otro. No, es que no le va a hacer nada al Suikun. Al Suikun no lo puede ni tocar. Entonces sale Detect nomás. Y me pongo Hegel. Sí, es un VO3, Pichu. Es un VO3 no planeado con el Tocayo en Ladre. Ok, venga el Detect acá. Ya. Y no va a haber Oyasumi para el Tocayo. Vale, entonces... Hay posibilidad incluso de Focus en el Among Us. Pero sale Worth. Podría tirarle el Syshock y el Air Slash realmente, pero... Creo que en el mejor de los casos, el Entei sí me activa el Berserk. Entonces, entre Pichirath y Syshock tal vez se llegue a algo. Es que el Sus sí deja las cosas en un punto muy raro realmente. Pichirath va fijo, pero... Syshock o Hyperweights? Vamos al Syshock en todo caso. Los dos son elementos problemáticos. Sí, tanto el Goose como el Entei. Ya, Secret Fire debería activar el Berserk. Ok. Puedo aprovechar ese turno para el Hyperweights no más. Es mi última ronda de juego de la Berserk. No sé qué... Sé lo que se sienten. Chale. Pasan qué cosas. Por cierto, he estado viendo sus G6-3 en YouTube y me ha encantado. Enhorabuena por eso, Dianita. Me alegra mucho que sí te gustara. Vale, entonces... Eso deja al Moltres en una posición bastante, bastante incómoda ahora. Aún tiene oso atrás, quiero creer. Tenemos en Tayswik que no traje nada con que lidiar contra el oso. Entonces, si el Scyllium se va a dormir, voy a estar en problemas. Decisiones, decisiones. Creo que... ¿Saben qué? Tengo una idea. Creo que lo vamos a hacer de esta manera. Switch acá. Si hay Extreme Speed o hay este... Sí, si hay que hay Extreme Speed o sea que hay este Good Fire, pues... Le cae el daño al Suicun. Suicun tanquea. Si hay Secret Fire, mejor porque el Suicun se queda quemado. Ojalá lo queme. Tiene el daño racial del Life Orb. Y Syshock se lo debería llevar. Si el Suicun queda quemado sería God's Plan porque ahí sí ya no... Ya no me puede dormir. Quémate, quémate, quémate. Eso. Let's go. Entonces, está eso. Y ahora le cae Syshock encima. Lo despejamos. Y bueno, si bien Scyllium se va a dormir... Oh, ok. Olvídenlo. No se murió el Ente. Qué desgraciado. Y de paso lo curo. Ay, no. Bueno, pero pudo ser peor, supongo. El Silvio no se fue a dormir. Es... Decente. No es ni tan bueno ni tan malo tampoco, así que... Es lo que humildemente puede haber ahí. ¿Cómo me quito este Ente ahí? O más bien, ¿cómo me quito este Among Us? El Among Us es el problema. Y Ente puede hacerlo, pero Ente ya está atrás. No puedo mandar a Ente sin que se vaya a mimir. Ya creo que... Podría trabajarlo algo. Tire Pot... Telwind. No, es que si hago Telwind al siguiente turno tira Protecto más y ya. Entonces sale Scalcito acá. Y hay Syshock acá también. No sé, porque ahorita es que salió Scalcito en la Yastarmi. Cositas. Pasan que cositas. Ya, Tec nomás. Ok. ¿Saben algo curioso? En este Keep... Bueno, este Scalcito que estaba en mis boxes, por alguna razón era Safety Goals. Y ahorita que tengo este Match Up enfrente, es como... ¿Cómo me gustaría que sea Safety Goals este gato? Bueno, este perro... Perro gato. Me gustaría mucho que fuera Goals. Ya, ok. Creo que se podría estar haciendo el turno para hacer algo. Entonces, Icy Wind, Heart Switch. Y creo que con suerte sacamos algo desde ahí. Ya, es el Rage. Ok. Es el Sacrifier. Ok, lo tomaré. Dolor, pero lo tomaré. Un vientito de pana. Muy bien. Y listo. Entonces, ahora hay presión de Sacred Fire y Scalp, respectivamente. Así que somos muy felices por eso. El problema. Puede entrar Rhyla Boom en cualquier momento. El Among Us. Se queda. No, el Among Us sale. Y ha entrado bien su propio Sikun, no su Worshi. O hasta Tobikis. Trajo Tobikis. ¿Por qué traería Tobikis? El Entei se protege. Rhyla no es un problema. Orshii podría ser un problema. Orshii entra en el slot de la Mongoose. Entei se protege. Posee del Entei. Una de dos. Ok. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar esto. Oh. Ok. ¿Y? Oh, no. Bueno, ahí quedé. Se fue a dormir el Entei. Está bien. Está bien. La jugó muy bien ahí el tocayo. Quiso ser el Among Us en todo caso. Y si el Among Us, pues, se le perdonaba la vida, entonces... Pasa esto de acá. Está bien. Es válido. Es muy válido. La jugó muy bien el tocayo ahí. Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida de mi amigo Santi? Sí. La jugó bastante bien el tocayo. Y porque en todo caso, si hubiese caído el Goose, le está dando el pase libre a Rhyla. Entonces no pierde mucho de esa manera. Presiona al Suicune igual al siguiente turno. Rhyla lo despeja. Y Entei no pierde tanto tampoco. Entonces, creo que eso sí confirma que trajo al Rhyla. Y algo más. ¿Cuál es ese algo más? No lo sé. No sé si es Suicune, no sé si es Amundress. Perdón. O Wershi. Pero Suicune sí vino. Rhyla, perdón. Entonces le hizo muy bien el tocayo. Le hizo muy bien. Ahora, pues, solamente tiene que ser paciente. Exacto. Solo se va a tirar Rage Powder y... Tal vez se anima a tirar el Tantrum. Creo que pude aprovechar este turno para, este... En todo caso, posicionar al Moltres otra vez dentro del combate. Claro, sí. Pudo haberse un Switch a Moltres allí. Uh, pero no lo despejó. Ok, eso es bueno. Hay Extreme Speed igual. Hay presión de Extreme Speed aquí. Entonces, está eso. La vida se puso difícil desde que le eches sal a mi café. Diablos. Eso fue una premonición, entonces. La sal en el café fue la premonición de las tragedias que se avecinaban para Santi. Una verdadera tragedia. ¿Quién quiere entrar unido? Toca empujar el Tect. A posarle el Tect. La otra es tirar Extreme Speed directamente. De hecho, no. Más que Tect sería Extreme Speed en todo caso. Y posicionar a Moltresito acá. Si no sale Extreme Speed, pues no sale y ya. Si no sale Extreme Speed ahorita y se lleva lente, pues se pierde el juego y eso es todo. ¿Míceres está alineado para el Scott del torneo por equipo? Esta semana no. La próxima semana para semifinales, tal vez y sí. Esta semana no quise, por lo que estoy en proceso de mudanza. Entonces ni yo sé si voy a tener libre el viernes, el sábado, el domingo. No sé ni yo cómo mismo va a terminar mi semana en ese sentido. Entonces hay que ver. Ya, ok. No se despertó. Rip. Ok, así se pone Rage. Y ahora pues cualquier cosita y a mí, mire. Y eso es buscar el daño, ¿no? Ya. Ese bendito honguito ahora vivió. Ahora es el honguito del que yo con un puntito, un toquecito de salud. Ahora se le echó sal al café de mi jefe. Alguien te limpió con el azúcar. Te ameritaba hasta de lo que me iba a morir ese día, ¿no? Pero qué horror. Qué horror. Bueno, igual tiene el drop encima de velocidad, ¿no? Sí, bueno, te tiene drop de velocidad. Entonces entra... Entra algo. Entra algo y ya. ¿Streme speed se lo lleva al Moltres? Oh, de hecho hay switch, ok. Y sí vino todo aquí. Ok, hola todo aquí. ¿Cómo estás? Ya. Fierve el vago. Daño. Escalcito vago. Ah. Y sí vino el oso. Entonces no hay regla. Sí vino el oso. Ah, pero es oso siniestro. ¿Dónde está mi Silvium y por qué está dormido? ¿Dónde está mi Silvium y por qué está dormido? Mi se ganó una liga de tunero de Facebook con mi equipo Mister y lo mejor es que se ganó dinero. Ahora, mira nomás los primeros stonks de Santi. Gracias al BGC. Qué grande. Ay, mira. Genesis canjeó un modo Open English. Ok, no se llama más. El siguiente combate será entonces en modo Open English. Se viene. Bueno, ¿y ahora qué onda? Lloramos, ¿verdad? Sí, porque el Silvium está en su fiesta. Silvium está mimido. Entonces, ¿qué procede? Minimum, ahí sí, bueno, hay que tirarle esa cosita, sí. Ay, bro. Aquí es donde, este... No, no, ustedes no se preocupen. Aquí es donde yo revelo que Silvium tiene, este... Tiene Slip Talk. Y... Se avienta... Oh, qué deseoso. No debió recibirse todo ese daño. No, pero es más veloz el toque. Bueno, Ripswink. Este... Pero nada, aquí es donde el Silvium muestra que tiene Slip Talk y pega un grito mientras está mimido. Ustedes no se preocupen. No se preocupen. Ese ha sido el techo todo el momento. Ha sido todo el techo. Sí, bastante reyección del equipo del Tokayo, ¿eh? Bueno. Tenemos un Silvium mimido contra el mundo. Y quedan tres minutos nada más. Tres minutos nada más. No es que tanto le quite ese Wicklow al gatito. Ni siquiera ha tomado su primer turno de sueño, así que no hay forma que se despierta en este momento. Dolor. Hoyasumi. Y bueno. Ahí está entonces la primera derrota del día. Pero al menos ha sido con el Tokayo, así que no me quedo. No me quedo. Terminó siendo con el Tokayo. Qué crack. Axel el Tokayo, dice. Y de todas las cosas del equipo, ¿quién diría que hubiera sido el oso el que terminó buscando, haciendo el despeje, eh? De todas las cositas, ¿qué no diría? Y de todas las cosas del equipo. GG. Bien ahí el Tokayo. Es cierto. Ahorita Silvium despierta y avienta y activa el Quicklow. Por supuesto. ¡Gracias!